El embajador de Venezuela en la República Dominicana, Alí de Jesús, dijo este jueves que el gobierno de esa nación hace todo lo posible para acabar con la crisis política, económica y humanitaria que afecta al país bolivariano. La crisis política que existe en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, es producto de un grupo de actores, mayoritariamente de la oposición, de la oposición interna. Porque hay otro actor, que es el actor joranio, que siempre marcamos, que es el gobierno de los Estados Unidos, ahorita personificado a través del señor Donald Trump. Y por supuesto que da algunos guiñamientos para actuar contra Venezuela y generar más crisis económica y por supuesto política. Dijo además que si el gobierno de los Estados Unidos le quita el bloqueo económico y financiero, todo se normalizará en Venezuela. Entonces la final no es el gobierno nacional, no es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, no es el grupo de Estado que acompaña la gestión, sino un bloqueo económico y financiero que nos mantiene el Estado norteamericano, que sencillamente ellos al levantar ese bloqueo, pues todo se normalizará, se normatizará y por consiguiente mantendremos nuevamente un truco económico y financiero equilibrado. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.